Maynard, presentame, ¿dónde es que andas en estos momentos vos? Vuelan, andate ahí mano, que huevón sos Yo me acuerdo que en este parque antes, mira vos, había muchos bolos por todo Ah, bolos, había charamilas vos, y uno no podía venir porque las bancas estaban llenas de charamilas Pero mira, hoy está bonito, está silencio en realidad, como que pues para disfrutar Lo malo es que no hacen obras artísticas como antes vos, como a principios del 2000 todavía creo que hacían obras En el 2003, los únicos que venían a cantar aquí eran los mentados, el grupo Los Potros del Bajío Ah, te acuerdas de Los Potros del Bajío que venían a cantar aquí, los Potros del Bajío pegaron en ese tiempo Representando al sector más humilde, la 16 y mi bajío, de corazón somos Los Potros, you know, DJ Canción romántica, cántale Los Potros, dice Si tuve lo que te fuiste y te estuve aquí Amor, amor, adiós Amor, que por qué no te abandoné mi Me dejó solo sin mi amor Me dejaré las estrellas de llaman Siempre Si la luna cruza con el mar Tú no estarás chica Pero yo no te puedo amar Tú estarás en el cielo Me dejaré la que te sonreír Ay, no, no, no Pero tú Me dejarás Porque tú eras la que le graba a mi corazón Yo te escribí esta canción Dice Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Dice Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Pero un día salió Para Nueva York en el avión Que ella iba a mirar el voto Solo me quedan sus besos y unas cuantas fotos Y unas carizas de mi alma Digo Van a retumbar al acotarme de ti Lo que hago es llorar Sufiro y te sufiro Y no te puedo olvidar Ya mi previa es de ti Pero tú no estás Digo Como cerveza y chapas de zanahoria Yo te tengo a ti Allá en la gloria Como cerveza y chapas de zanahoria Yo te tengo a ti Allá en la gloria Y cada vez que te miras Se me alejaba el corazón Ahora lo que siento Mira un dolor Un dolor tan grande Que no puedo resistir A veces yo pienso que no fue así Que tú no estás muerta Pues que estás aquí Suspiro y yo suspiro Y no te puedo olvidar Ya mi cuero viene de ti Pero tú no estás Digo Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Dice Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Dice Dice Y haré las estrellas brillar Siempre Y la luna al jugar con el mar No estarás chica Pero yo no te puedo amar No estarás en el cielo Y haré la que te sonreír Ay no, no, no Pero tú no estarás Una vez más quisiera saber Por qué te fuiste Por qué te fuiste Ay no, no, no Amor Amor Adiós Amor Porque, porque Dios te apartó de mí Me dejó Solo Sin ti Amor Mi arena de estrella brillar Siempre Y la luna al jugar con el mar No estarás chica Pero yo no te puedo amar No estarás en el cielo Y haré la que te sonreír Ay no, no, no Pero tú no estarás Nada más Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Dice Era la reina de mi corazón Era la dueña de mi pasión Pero un día salió Para Nueva York en el avión Ella iba a mirar en todo Solo me quedan tus besos Y unas cuantas fotos Y unas caritas que llevaré por siempre En mi alma Y en mi corazón Yo me acuerdo Fíjate vos Que en ese tiempo Estaban los potros del bajillo Estaban los de sensación Aquel que decían el gato man Y cargaban un niño Los gatos bravos Ah, no, no son de acá No, hombre Gatos bravos son de Honduras Pero eso Eso era antes Y el mentado grupo Y2K Algo así Y2K Venía Mauricio El príncipe de la punta También Aquel que te gustaba Aquí estamos ya En la casa de habitación De Mauricio El príncipe de la punta Pues decía Con la curiosidad De saber Que es lo que ha pasado Con un artista Que hizo tantas cosas Positivas En beneficio De la música punta Del baile punta En el municipio De Puerto Barrio Y que de repente Desaparece Digo de repente Porque dejamos de ver Dejamos de ver Comunicación Tanto los medios De comunicación Como las personas Que siempre te han seguido Que siempre han disfrutado Cuando te has presentado En algún show Yo recuerdo Te entrevisté muchas veces En la radio porteña No es cierto Y también era El presentador Quien te presentaba En los eventos Que se realizaban Pero Uno decía Lo presenta El viernes Y se llenaba Se ponía a reventar Esa concha acústica Del parque Reina Barrio Y uno presentaba El sábado De nuevo A Mauricio El príncipe de la punta Y se volvía Y el mismo público El mismo público Esperando ahí Ahí estaban Se ponían Se plantaban En ese espacio Ahí Y hasta se peleaban Porque no quería Que lo quitaran Porque iba a ir Y Edgar Después de 16 años Siguió sucediendo Siguió sucediendo Cuando hice una participación Ahí Que se me invitó Fíjese que No ha cambiado nada Claro Ya no bailo como antes Porque ya tengo mi edad Lo acepto Pero si El público Me sigue aclamando Ahí si no me atrevo A preguntarme De tu edad Porque me vas a sacar No por supuesto Que no me Es verdad ¿Qué es el nervio? El nervio era Ah le decían nervio Al cuate Ah el nervio Era el integrante Del grupo Yan Kunú De Yan Kunú Estaba Yan Kunú La Tifa Desde el fondo De mi corazón Y para el artista 502 Les pedido Este tema Quiero yo Recordar A mucha gente Muy especial Y de muy dentro De mi corazón Yo le dedico Esta canción Quiero yo Recordar A mucha gente Muy especial Y de muy dentro De mi corazón Yo le dedico Esta canción Quiero yo Recordar A mucha gente Muy especial Y de muy dentro De mi corazón Yo le dedico Esta canción En vida hay que reconocer sus buenas obras, valora a tus seres queridos Y no solo porque están muertos, vamos a olvidarlos, también fueron humanos, hay que recordarlos Tuvieron las venturas, también muchos errores, tenían necesidades y así ya mil favores Bella su sonrisa que dibuja su carisma, fueron especiales y serán muy especiales Y dentro de este viaje, que no hay ningún retorno, donde el cementerio es solo un recuerdo Que es el canto santo, donde va todo tu cuerpo, te da por obediente o demasiado cuerpo Así es este mundo, principio y un final, le pido a Jesucristo que tenga de mi piedad Siempre lo llevaré en mi mente y en mi corazón Y yo sé que algún día tendré que morir, y no sé si mañana yo voy a vivir Pero algo muy claro te voy a decir, no olvides a tu mente que te podré existir Algún día de nuevo lo verás creer, y mucha alegría tú vas a sentir Porque su recuerdo vive dentro de aquí, dentro de tu mente y tu corazón Robinson Sánchez ¡Gracias! 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 la supervala Caribe de la zona de Marcos de los Santos y aquí de Puerto Madre en primer lugar queremos queremos darle gracias a Dios por estar esta noche en la especial con esta gente linda de la 20 calle muy mi cuate aquel busque, me acuerdo que presentaba esas obras, aquel este se llamaba, se llama Tali Tobar Tali Tobar era era locutor de la Mar FM y aquí en esta concha acústica aquí venían todos ellos Saúl Milán que Dios lo tenga en la gloria es bonito invitar a la gente y recordar aquí este parque muy pues muy abandonado por la gente digo yo que a todos porque la gente casi no viene al parque fíjate que en el día casi no se envía la gente y en la noche también ah pues aquí aquí estamos recordando con Maynor el parque miramos que barbao wow es el parque Reina Barrios de aquí de Puerto Barrios y Zaval aquí estamos estamos en el antiguo concha acústica pues mira que tan antiguo es esta concha acústica o parque pues no sabría decirte tiene más años que yo pero a fin de cuentas fíjate vos de que pues es bonito recordar mis amigos somos Maynor Orellana y Fernando Orellana aquí desde el parque Reina Barrios desde Puerto Barrios y Zaval desde algún lugar de Puerto Barrios aquí y pero k ajajaja nos siempre �� tribes su � dónde sus